Se dice a veces que el genio es producto de su época y esto lo podemos confirmar en la figura de Beethoven, quien fue uno de los máximos exponentes del clasicismo y el que sentó las bases del romanticismo musical. Beethoven se liberó de las limitaciones y formas de los clásicos y representó como ningún otro el nuevo espíritu de los hombres emanados de la Revolución Francesa. La bondad, la fraternidad y la igualdad entre los seres humanos fueron su guía. Estos valores y virtudes los plasmó en la mayoría de sus trabajos, de ahí que los sintamos tan sincero y tan cercano a nosotros. La música también se ve a través de Zed Televisión.